Música Bienvenidos amigos siguientes de Radio Face Ecuador Saludos a tu amigo Jorge Bonillén Este espacio de Face Express y los efectos de los apagones Están calando desde el más pobre hasta el más rico Y más que todo En quienes en un principio le dieron todo su respaldo El señor Daniel Loboa Los jóvenes también Las personas capitalinas de la sierra Y muchas otras personas que ven frustrados sus sueños De seguir elaborando, de seguir generando riqueza Para mantener a sus familias Cuando no tienen ni siquiera la más mínima energía Para poder llevar a cabo el día a día Y pueden producir para sus hogares Esto se nota hasta incluso A tal punto que ya comienzan a acodear Y piden a gritos el retorno del señor Correa ¿Me crees? Revisemos esto en el video que te he preparado Deja tu like para este video Y vayamos a la nota ¡Ahora que estamos juntos! ¡Ahora que estamos juntos! ¡Ahora que sí nos ve! ¡Ahora que está el gobierno! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! En la gobernación de la SUAE para resguardarla Ellos estaban al tanto de esta movilización Al presidente no le importa lo que pasa con la crisis energética No le importa tener en activo un país más de 10 horas, 12 horas Como bien nos tiene algunos sectores Condecora a su padre, un multimillonario que a la final debe 92 millones de dólares Al fisco que nos debe a nosotros los ecuatorianos de AP Que lastimosamente nosotros somos los que pagamos las consecuencias Frente a este gobierno incompetente, indolente Que no tiene ninguna planificación en tema de recursos de energía Y lo hemos venido evidenciando a lo largo de estos días Es por eso que los universitarios de la misma universidad pública Como siempre lo hemos hecho Hemos exigido al gobierno de turno Sea cual sea el gobierno La misma política privatizadora Nos ha tocado estos últimos años Y es por eso que hemos estado aquí en las calles Exigiendo que primero nos escuchen Y que también dejen de mentirnos a nosotros, las y los ciudadanos Presidente, ¿qué es tu madre? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a ir la luz? Mira cómo sufren los ecuatorianos Presidente, hijo de puta Todos estamos sufriendo Estamos perdiendo En nuestros hogares ¿Por qué no te pones en el lugar de los ecuatorianos? ¿Por qué naciste en cuna de oro? No sabes lo que sufrimos los ecuatorianos Presidente, hijo de puta ¿Hasta cuándo se va a ir la luz? ¿Hasta cuándo? Y este es el nuevo ecuador del señor Novoa Un país sin electricidad Con vacunas e inseguridad Señor Novoa, si le quedó grande el país Por favor, de un paso a un costado Para que alguien capaz pueda liderar este país Y sacarnos adelante Miren Semáforos en la noche apagados Increíble En la noche apagados ¿Por qué? Porque los pobres son el centro de su votación. Que bueno que ya los jóvenes comienzan a despertar y son varias las manifestaciones donde ellos proclaman que antes con el correalismo estaba mucho mejor, si no me crees, sigamos escurriendo fragmentos de esto. Aunque hay que decir las cosas como son y jóvenes como la señorita que piensa de forma retrógrada nos llevó a lo que estamos viviendo actualmente. Ya muchos de los jóvenes que comienzan a despertar porque los datos matan los relatos. Y aquí te vamos a explicar por qué el correalismo aún es querido. El correalismo produjo 14 puntos porcentuales de tasa de pobreza y 9 puntos porcentuales de tasa de extrema pobreza con el socialismo del siglo XXI. Con el progresismo, con políticas sociales, redistributivas, un estado en función de la población. Desde 2007 a 2017, 2 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza. En 40 años, 600 millones de chinos salieron de la pobreza y la extrema pobreza gracias al comunismo, al socialismo de mercado. Un estado en función de la población. Con educación, con salud, con seguridad, con infraestructura, innovando, invirtiendo muchísimo. Que incrementó el PIB, el Producto Interno Bruto exponencialmente como puedes ver en este gráfico, fue en la época comunista soviética. Después de los SARS, ¿qué es lo que pasó a finales de los 80? Con la perestroika de Gorbachev, vino el presidente neoliberal, más neoliberal, Boris Chelsea, y destruye con neoliberalismo, ruso. Y se ve el decrecimiento. ¿Quién vino a salvar Rusia a finales de los 90? El socialdemócrata, el comunista disfrazado del socialdemócrata, Vladimir Putin. Y se ve cómo vuelve a crecer el Producto Interno Bruto. ¿Y quién fue con políticas derechas, no libertarias, políticas económicas de Milton Friedman, asesorías de Milton Friedman? Fue el gobierno de Pinochet en la dictadura de Chile, que quebró en el año 1982. Gracias a la larga y triste noche neoliberal, a políticas libertarias. Nunca creció Chile, como pueden ver en este gráfico, después de Allende. Y una tendencia así positiva, y empieza a decaer. Es un mito lo de Pinochet. Y el que en sí crece el PIB per cápita, exponencialmente, es Vietnam, país comunista. Asimismo como Vietnam y China reducen su tasa de pobreza a través de los ACTI, pero a través de políticas socialistas redistributivas, en función de la población. Por ejemplo, aquí Zimbabue y el otro país, que no tienen un Estado fuerte ni eficiente ni redistributivo, sino un Estado inexistente, impuestos inexistentes, un gasto público inexistente, o instituciones extractivas, no inclusivas se ve cómo incrementan la tasa de pobreza y extrema pobreza. Y para finalizar, en este último gráfico de la tasa de pobreza, Ecuador y Rusia, en los años 90, en la larga y triste noche neoliberal, los destruyó a esas políticas, como pueden ver. Y no hubiese sido gracias a Vladimir Putin en Rusia, y gracias a Rafael Correa en Ecuador, tal vez nunca hubiésemos superado esos niveles de pobreza. Así que a votar bien, a no dejarse manipular de estas jovencitas, de estos impudentes, libertarios, pubertarios. Hasta la victoria de siempre. Mientras los jóvenes codean en la oscuridad Correa, veamos cómo le va a Nohúa en su última salida de territorio. Y no, nada de esto es montaje, pueden revisarlo, pueden buscarlo, hagan lo que quieran, y aquí siempre vemos que nuestro lema es, si no podemos respaldarlo, simplemente no lo hacemos. Por eso tenemos la seguridad de que lo que estamos informando está en lo correcto. Y sí, mucha gente está ya desesperada porque comienza a sentir los efectos de no trabajar por culpa de los apagones, y aunque quieran negar que no tienen responsabilidad en ello, lo que ya el ecuatoriano promedio conoce y sabe a primera mano, y sobre todo, es que no puede haber un gobierno que se escuse tanto sin tener responsabilidad en lo que está ocurriendo. Deja tu like, comparte este video, suscrita a YouTube, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!